Porque Dios y tú lo quisieron Y estamos llegando a tu corazón Doble L Internacional Leo Dan Hoy por ti ya me decidí Sin tu amor yo no sé vivir Me dices que te vas de aquí Sin tu amor yo moriré Me dices que te vas de aquí Sin tu amor yo moriré Ven a mí y no me hagas sufrir Que mi amor solo es para ti ¿Dónde estás? Que ya no te veo Ven mi amor, ven juntito a mí ¿Dónde estás? Que ya no te veo Ven mi amor, ven juntito a mí Mi amor, regresa a mi lado Porque sin tu amor yo no sé vivir ¡Gracias! 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 Voy por ti ya me decidí Sin tu amor yo no sé vivir Me dices que te vas de aquí, sin tu amor yo moriré Me dices que te vas de aquí, sin tu amor yo moriré Ven a mí, no me hagas sufrir, que mi amor solo es para ti ¿Dónde estás? Que ya no te veo Ven mi amor, ven juntito a mí ¿Dónde estás? Que ya no te veo Ven mi amor, ven juntito a mí Padilla Producciones, eso sí ¿Dónde estás? Que ya no te veo